Con la App20 controla toda tu línea. Ingresa a la App20 en cuenta y... Controla tu salto, tus megas y los minutos. Y no solo eso, además, recarga salto. Compra combos y comodines. Bájate gratis la App20 que le da superpoderes a tu combo y ten todo lo que necesitas en la palma de tu mano. 20, la telefonía pre-power.